Hey, para nena ¿Qué tal mi gente? Te hablo boquisucio, Luigi21 Plus Este 26 de abril en la discoteca Santa Diabla Ahí es que vamos La discoteca Santa Diabla Salvadorando el primer aniversario Con el boquisucio, Luigi21 Plus Esa es la Se es que tú lo haces tan bueno Si fuera por mí te lo haría Hasta el otro día Y créeme que todo tu roto visitaría Amanecer sin ti como sería ¿Verdad? Creo que una total cualquería Tú y yo Hagamos el amor Hace por la mañana Vamos a romper la cama